Música Son tus palabras y sabrías perdón Siempre perdoné con tus mentiras Mírame la regla, pude ver que me engañabas A pesar que te llego el amor, tú vas, te dirías Eres una Por eso te digo ahora, hasta aquí tu mamá llegas No quiero saber de ti, que regalas más chiquito Mírame la regla, pude ver que me engañabas A pesar que te llego el amor, tú vas, te dirías Te llego el amor, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas Sigue siendo su felicidad Por eso te digo ahora, hasta aquí tu mamá llegas No quiero saber más de ti, que regalas más chiquito Mírame la regla, pude ver que me engañabas No quiero saber más de ti, que regalas más chiquito No quiero saber más de ti, que regalas más chiquito Mírame la regla, pude ver que me engañabas 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 Mírame la regla, pude ver que me engañabas